245 actos de maldad extraordinaria. La obra aborda la frustración e impotencia ante los innombrables actos de maldad, crueldad, injusticia y corrupción cometidos todos los días en nuestro país y en el mundo. Aquí, un poco de esta obra. Llego a la mitad del pasillo, el pinche pasillo más largo de mi vida. ¡Closo! Mis pies, recorriendo los mosaicos azul, blanco, azul, blanco, azul. ¡Closo! Mis manos, sudando. ¡Closo! Mi nariz chorreando sangre que va manchando los mosaicos azul, blanco, azul, blanco, azul, rojo. ¡Azul, blanco, azul, blanco, azul, blanco, azul, rojo! Ok. Voy a hacer una pausa en la introducción para comunicarles una nota importante sobre la naturaleza idiota de esta historia. Una nota, por su naturaleza idiota involucra una serie de situaciones arriesgadas, impulsivas, imprudentes y que chance los harán cuestionantes el nivel de estupidez de los involucrados. Asimismo, esta historia contará con elementos de vital importancia, los cuales vienen siendo Chuchomán, un superhéroe. La Malinche, una supervillana. Tres cajas, cada una más grande que la anterior, que contienen un secreto cada una más grande que la anterior. Nueva York, Nueva York, un rayo destructor fotomagnético y la aniquilación perenne y absoluta de los Estados Unidos mexicanos como Estado-nación. Posiblemente. Porque, y no es por asustarlos ni nada, pero el mexicano, la especie que como desde el periodo Cretáceo tardío y tras milenios y milenios de evolución y a pesar de siglos y siglos y siglos de pendejez, ha logrado sobrevivir hasta el día de hoy y nos ha traído descubrimientos increíbles como la televisión a color, la tinta indeleble, el número cero, el caldillo de jitomate y las manteconchas. Habla un poquito a ti y me da la neta. Ser la psicóloga nueva de una secundaria y decir psicóloga y secundaria es como del clino. Se da la bauta y me invita a pasar a su oficina. Y cuando se voltea veo que trae un chonguito rodeado de cuntas, de gárpil. Y luego bajo la mirada y veo que los talones de sus tenisitos nuevos traen cada uno un gárpil sonriente. Y son como dos de las cinco cosas más tristes que he visto en mi vida. Y entonces me dice, ¿Eres Fernanda, verdad? Eh, no, pero bueno. Ah, no, no, disculpa, eres... ¡Pamela! Este, no. Asiente con la cabeza y me dice, ¡Piéntate por favor, Pamela! ¡Pamela! En cuatro días, es el quince de septiembre. ¿Quieres hablar de tu papá? ¿O tú qué crees que te está pasando? Ok, ok, va. Ahí les va un recuento de algunas de las cosas que creo que me están... Un desnado ocasionado por el sobrecultivo arrastra a un poblado entero, satélite estado de México. Un niño le arranca las alas a un nivel una, nada más porque sí. En algún lugar del mundo se esconde un rayo destructor fotomagnético con la capacidad de convertir al país en un montoncito de cenizas. Ciento veintisiete actos de maldad extraordinaria en esta fracción de segundo, nada más. Ciento veintiocho. Si cuentas, ese vaso, me hice. Así que, honestamente y con todo respeto completo, la antropología urbana te la puedes meter por el... Y luego, cosas más grandes. En 1945 había alrededor de diecisiete mil mexicanos registrados con algún tipo de supercultivo. Personas que volaban, personas con fuerza sobrehumana, que manipulaban cosas con la mente, que atraían el metal o que podían controlar algún elemento. Para 1960 quedaban solamente ocho mil mexicanos registrados con algún tipo de supercultivo. Para 1974 quedaban solamente novecientos seis. Para 1996, la última vez que hicieron un censo de este tipo, él y Meji reportaban unos doscientos. Pero esos contrabajos podían levantar un lápiz con la mente. Como mi tía Josepa, que a la fecha puede prender veladoras del sagrado corazón nada más con la mirada. El gel super como que se extinguió o algo. Chuchomán fue uno de los últimos verdaderos héroes. Octubre de 1986. Un superhéroe desconocido con una gorra de baño en la cara detiene cinco asaltos consecutivos en una colonia de la Ciudad de México. Pero le terminaron pateando los huevos por mi culpa y le tuve que invitar una paleta de grosella en la Michoacán. Ay, ya te duele. ¡Luke, suincle! Tienes huevos. Metafóricos. Pero el chiste no es mambar, es nomás andar actuando así a lo pendejo. Y me intentó enseñar artes marciales para defenderme de los bullies. Tercero de secundaria. Y parte del enorme problema con tercero de secundaria son Florentina Mayer y Sergio H. ¡Much! Trece de septiembre de 2006. Laboratorio de Química. Escritorio. Ranita. Víjole. El mister Aguirre empieza como de... Chavos, como la solución selativa las deja un poco rígidas, va a ser necesario masacar a su rana. Y yo estoy como de... ¿Qué pedo? Pero mister Aguirre ya está explicando que las ranas tienen un sistema nervioso hiper desarrollado. Chavos. Y Pato Barilón está como de... La tenemos que decir. Y en eso volteo y veo que Florentina Mayer trae a su rana de las patitas y la está haciendo bailar una fusión entre coreografía de pastorela y modern jazz. Escucho al profesor decir, usen el misturí para cortar las bizarras de la boca. Y Pato empieza a cadear mientras la rana de Florentina hace jazz hat. Y ahora baila una bachaca. Florentina toma a su rana. Si mínimo extrañarte tanto tiempo hubiera valido la pena para que hubiera menos actos de maldad extraordinaria, no para que hicieras más. ¿Qué cayó, no? Que al final lo de desaparecer te saliera mejor que lo de volar. Todo esto es en mi cabeza porque en mi cabeza me imagino que más que nada estoy muy triste. Pero en realidad no estoy triste. Estoy. Y en la realidad no espero un turno. Y no me formo en la fila. Y no entro al C-20. Y no le digo nada a esta chumana.